¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y me encanta esta toma que estoy haciendo desde abajo. Me mareo un poquito, sinceramente, pero se ve chido ver caer a Spider-Man en picada. Hoy estamos continuando con un nuevo episodio y como se me ha olvidado recordarles en los capítulos anteriores, me parece, pero bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Que entre más apoyo tenga este video, más rápido sale el siguiente episodio. Así que si quieres rápido el siguiente, solo tienes que dejar tu like, tu comentario y con eso... ¡Ah, caray! ¿Y estos quiénes son? Y con eso saldría el siguiente capítulo de Spider-Man rápido. ¡Qué gusto! ¿Cómo, cómo es que llegué aquí? Si se puede saber, porque no tengo ni idea, ¿eh? Vas acá, te pegas. Bien, el gordito es que... Ahí está. Bien. Lo detenemos un rato mientras me encargo de sus plebeyos aquí. ¡Eso! ¡Qué bien! Vamos por acá y... Uno de estos. Mira, nada más. ¡Qué palista! ¡Pérese, pérese! ¡Acá! ¡Acá! ¿Ya lo vieron cómo quedó pegado? ¡Pobre mono! ¡Híjole, ese sí se fue a la... A la chingón cuya, ni modo. ¡Ni modo! Nada como detener un intercambio ilegal de dinero para mejorar los ánimos. Parece que lo dejé clavado. ¿Les hace un daño, chicos? Buenas noticias. La policía los protegerá. ¡Ah! Parece que lo dejé clavado del trasero en el tubo. ¡Mira! ¡Pobre, men! Oye, ¿por qué tengo mi sentido arácnido tan activo? No sé qué onda, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Parezco medusa, así con las grañas saliéndome y todo. Bueno, como que se quedó... Se quedó bugueado. Creo que se quedó glitchado el... El sentido arácnido, ¿eh? Se quedó bien glitchado. Oigan, con esta última actualización me han salido una de glitches que... Nada más, vean, el del primer episodio, o el segundo, ¿cuál fue? Fue el segundo episodio, ¿no? Donde me salió uno. Y ahorita, miren, se acaba de quedar glitchado el sentido arácnido. No sé qué onda, pero continuamos con la aventura de Spider-Man y su travesía en... En estas situaciones de noviazgo complicadas, ¿no? Digo, no quiero spoilear nada de los capítulos anteriores si no los has visto velos. Pero se las está viendo críticas. Felicia, tenemos que hablar. Ay, extraño nuestras conversaciones. Pero tengo que huir. Hizo un corto en mi lanzatelarañas con un P.E.M. Supongo que habrá que hacerlo a la antigua. Pues lo hacemos, Spider-Man. ¿Cuál es el problema? Digo, no es como que no... Vamos, quiero ayudar. Entonces, retírate. Si Hammerhead tiene a tu hijo, no puedes hacerlo sola. ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho sola. Digo que no es necesario. ¿Por qué no confías en mí? Ya hemos trabajado juntos. Eso responde a tu pregunta, ¿o no? Ya me no la alcanzo. No puede decir esto. Felicia, ¿por qué no me pediste ayuda en esto? Porque no es tu problema, sino mío. Yo me encargaré. Quizá yo no lo veo como un problema. A menos refieras a la guerra de bandas. Porque eso sí sería un problema. Aléjate. Me va mejor sola. Voy. Bien. No, ni tanto. No, ni tanto. Perverso. Con lo que me gusta trabajar del hombre araña. Puedo ayudarte a detener a Hammerhead. ¿Cómo? Sin matar ni romper la ley. Uy. No lograremos nada así. Esos rayos como por qué. Felicia, en cuanto a tu hijo, necesito saber si él... Él es mío y yo lo protegeré. ¿Aguas? ¿Aguas? Me quedo calladito y concentradito. Voy, 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 permítanme. Ya me di todo al canso. Ya me di todo al canso. Vamos. Chin, chin, chin. No, se quedó a otro lado. Híjole, híjole. Híjole, ese sí me dio. Voy. Llegué, vamos. Voy. Qué buena persecución, ¿eh? Le metí un buen telarañado ahí. Espérate, espérate. ¡Felicia! Espérate, uy. ¿Por qué eres así conmigo? No lastimes mis sentimientos, Feli. Porque intento detenerte. La tengo. ¿La agarré? Esta vez no la dejaré escapar. Uy, casi me da, ¿eh? ¿Quién sabe qué me lanzó? Unas telarañas bastarán. Llamero, 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 llamero. Llamero, llamero, llamero. Ahí está. Creo que ya. No, todavía no. Pero si le estoy lanzando bastante. ¿Qué está pasando? No son tan fuertes mis telarañas como para detener una gatita. ¿En serio? Pero qué me estás... Espérate, Spider-Man. No te me atores, no te me atores. Le di. Le di unos buenos. Acercarme y terminar con todo esto. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen guamá! Espérate, Spider-Man. ¿Es una dama? ¿Ahora podemos hablar como seres humanos? Esto me parece muy de humanos. Sé lo que hay en las memorias que estás robando. Mírate. Músculos y cerebro. No puedes darle la memoria a Hammerhead. Una vez que tenga lo que quiere, tu hijo será un cabo suelto. Déjame ayudarte. ¿Qué estás pensando? Distráelo. Danos tiempo para ayudar a tu hijo. Te extrañé. ¿Es bueno estar juntos otra vez? No, así no. Qué pena. Bien. Creo que puedo darnos un par de días, Máximo. Y hablando de tu hijo, ¿es posible que yo sea...? Luego. Ahora busquemos a mi hijo. Estando a salvo, podremos hablar. Sigue en contacto, Spider. MJ me va a matar. ¿Por qué la dejé ir? Sí, obvio. Hay problemas, problemas con chicas. Hola. ¿La atrapaste? Sí. Ella entretenerá a Hammerhead mientras buscamos a su hijo. ¿Y te dijo si tú eras...? Ella no lo dijo. Claro que no lo hizo. ¿Estás segura de que no te está engañando? Sé quién es. No trabajaría para alguien como Hammerhead si no tuviera que hacerlo. Claro. Bueno, investigaré esa placa que me enviaste. Te avisaré que encuentro. Problemas. Empiezo a agotarme. Hora de alimentarme. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Si trevo? ¿Pero qué? Eddie. Soy Spiderman. Spidey. Suenas hambriento. Lo sabes. La de siempre. Pepperoni extra. Claro que sí. ¿Entrega en tejado? Sí, por favor. Al tejado de la última vez. Un minuto. Te avisaré cuando esté lista. Una pizza a domicilio. Mientras espero a Eddie, saldré a la ciudad y veré qué está pasando. Explora la ciudad para mejorar tu equipo y tus habilidades. De hecho, déjame decirte, jueguito bonito, que tengo aquí movimientos. Ah, no. Estos no son. Espérense, espérense, espérense. Habilidades. Aquí está. Tenemos en habilidades unas que me faltan, que sería esta. Recuperación veloz. Ya puede mover, ya puede verse en la lista de movimientos. Tenemos esto. Tenemos esto. Y tenemos esto. Con esto completamos al 100% todas las habilidades del buen Spiderman. Ganaste un trofeo. Spiderman superior. Válgame. Y en trajes, pues, no tenemos en sí nada nuevo. Solamente de estos modificadores de traje. Pero son cosas que consume automáticamente una barra de concentración para curarte cuando estés en poca salud. ¿Saben que yo me he agarrado muy bien con las habilidades que tengo ahorita? Que, bueno, entre más aumento el multiplicador de combo, más rápido se llena la concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos me acomodan bastante bien. De momento me voy a quedar con esos. Y vamos a patrullar un ratito la ciudad. Por cierto, ahorita estamos utilizando el traje de Iron Spider. El traje de Iron Spider. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. En serio, me gusta mucho el diseño de este traje, que es el que salió en la película de Avengers Infinity War. Y, pues, nada, ¿no? Me quedé enamorado del traje. Se ve muy chido. Aparte, de noche, como estamos de noche, siento que este es el traje que más luce por el hecho de que le brillan los ojos. Por ese pequeñísimo detalle de que le brillan los ojos, se ve chulado. Entonces, para la noche, creo que este es mi traje predilecto. Hola, Miles. Ya volví. ¿Qué es lo que querías preguntarme? Hola, Peter. Es que no es urgente ni nada de eso. Sé que estás muy ocupado. Solo me preguntaba si en algún momento podríamos, ya sabes, empezar a entrenar. ¿Entrenar? Sí, tal vez solo lo básico, como balancearse desde un rascacielos. O desde un edificio pequeño. O un árbol. Miles, tienes 15. Concéntrate en tus estudios. Eso es mucho más importante que... Sí, pero... Si termino mi tarea temprano y tienes un poco de tiempo un día... Digo, tú empezaste a los 15, ¿no? Y casi me matan en 100 ocasiones. No dejaré que eso te pase. Sí, muy bien. Lo entiendo. Hablamos luego. Cielos. ¿Qué haré con ese chico? Ni digas nada que tú eras igual, Spidey. Ni digas nada. Sí, digo, no tiene... No tiene cómo recriminarle a Miles si él también empezó a esa edad, ¿no? Yo digo que es buena idea que le vaya enseñando a utilizar ya sus poderes. A despegarse el papel de baño de la mano cuando va y se limpia. O sea, todas esas cosas, quieras o no, sí lo meten en problemas. Y luego a sus 15 años, en plena madurez varonil, pues... Le conviene. Le conviene que aprender a resolver todos esos asuntos, ¿no? Ahorita me dijeron que fuera a explorar la ciudad, pero sinceramente no estoy viendo nada, ¿eh? Sinceramente no estoy viendo nada de delitos. La ciudad está muy tranquila. Eso quiere decir que estoy haciendo un muy buen trabajo. Ahí está. Bien, Spidey. Está lista. Gracias, me has salvado. Nah, ese es tu papel. Pero si quieres, puedes recomendarnos en redes sociales. Nos vendría muy bien. Lo haré. Adiós, Eddie. ¿A poco Spider-Man tiene redes sociales? Nunca había tenido tanta hambre. Hay un cuadro por aquí, ¿eh? Se los jurito que hay un cuadro por aquí. Debería estar en este edificio, en este callejón, tal vez. ¿O por acá? Ay, ahora sí aparecen los delitos, ¿no? Aparece mi misión y ahora sí empiezan a aparecer los delitos. ¿Dónde está el cuadro, caray? Debería estar bajo tierra, posiblemente. Sí, debe estar bajo tierra. Eso es definitivo. Aquí, justamente. Tenemos un cuadro. Creo que voy a tener que... ¡Ay! Encontré otra de las obras de arte robadas. ¿Qué si me lleva el tren? Las coordenadas. Buen trabajo. Así que ya conociste a la nueva Black Cat, ¿no? ¿Por qué? ¿También trabaja en ese caso? No, es mera curiosidad. ¿Cómo es ella? Complicada, frustrante. Una manipuladora, pero con un gran corazón. Solo le roba a quien tiene demasiado. O a quien cree que lo merece. Y logró escapar de ti, ¿no? Más de una vez. Siendo honesto, puedo decir que nunca había conocido a alguien como ella. Bien, entiendo. Hablamos después. Yo siento que si a Spider-Man se le ha escapado tanto a Black Cat, no es tanto porque no la pueda atrapar, sino porque... dentro de su corazoncito no quiere. No quiere atraparla. Sabe que no es mala. Solamente no conoció a su jefecito. Bueno, sí lo conoció, pero... Muy poquito. Entonces... Más bien es eso, ¿no? No quiere maltratarla. No quiere pelear contra ella. Por eso deja que lo mangonen. Y que lo manipulen de esa manera. Pero, pues, bueno. En el corazón no se manda, Spidey. Pero ahorita... La situación está complicada en su relación, ¿no? No puedes tener una relación con Mary Jane Watson y luego meterte con Black... ¡No! ¡No puedes, Spidey! Aquí está la misión. Mi pizza, de hecho. ¿Cuál misión? Vamos a cenar una rica pizza. Por favor, dime que tiene orilla rellena de queso. Porque... ¡Mmm! ¡Así sí me lleno! A la hora de cenar. Pobrecito Spider-Man, ¿no? Le salva la vida a todos, pero tiene que cenar solito una pizzota en la cima de un techo de un edificio. O sea, es triste, es triste que siendo él el héroe de Nueva York tenga que pasársela solito todo el tiempo. ¿Hola? Investigué todo sobre esa matrícula. Está registrada a nombre de una empresa de almacenamiento de un viejo amigo de Hammerhead. Estoy ahí. Dame cinco minutos. Llegaré tan pronto como sea posible. Mientras tanto, echaré un vistazo por aquí. Uy, ahora soy Mary Jane. Primero a lo primero. Ya puedo sentir los celos. Revisaré para ver si el niño está aquí. Y si sí, lo pondré a salvo. ¿Qué hago si el niño se parece a Peter? Ya, MJ, basta. ¿Qué hago si el niño se parece a Peter? Sí, puedo sentir los celos recorriendo mis venas. Definitivamente. Y siento el don de reportera chismosa también. Ese superpoder. Superpoder. Parece que él necesita una siesta. Sonido de taser. ¿Qué es eso? Hojas de billetes falsificados. Estas cajas son de cartón. Parece que Hammerhead tiene un pasatiempo. ¿No puedo pasar por ahí? Quiero una foto antes de seguir. Ah, ok. ¿De qué? Una foto. Ah, ok. Una foto de esto. Bueno. No, ya me vio. ¿Qué? Valió gorra. ¿Joraría que vía a alguien? Sí. Sí. Ya me vieron. No. No. Espera. Me tuve. ¿Qué? Ahí la regué. Sí, la verdad. No debí haber tirado eso de ese lado. Fue mi error. Lo que voy a tener que hacer más bien es voltear al otro y echarme primero a este. O echarme primero al de aquel lado tal vez puede ser un buen plan, miren. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tirar esta caja que se centre ahí y luego a este lo voy a distraer de aquel lado. Justo ahí, que se voltee para allá. Y una vez volteándose, ándale, así sí, así sí se puede y luego de este lado a dormir, changuito. Y ahora tú, ¿dónde está el otro? Hay otro por este lado, ¿eh? Hay otro de este lado. Tengo mi sentido arácnido también. De hecho, no, porque no puedo ver a través de los muros. Si no, sí sería sentido. Solo que estén arriba. No. Aquí están. De hecho, sí están aquí. ¡Uy! Dinerito. No hay rastro del niño. Si la idea de que Pete sea papá me resulta extraña a mí, ni me imagino cómo será para él. No puedo pasar por aquí. Aunque creo que sería bueno. Debo ir a esa nueva pizzería. No puedo pasar por ese lado. A este creo que sí me lo puedo chutar así, nada más. ¡Adiós, mono! ¿Quién más? ¡Ay, no! ¡Tumbó una caja de herramientas este sopengo! Ah, a ver. Voy a fotografiar a ese tipo. Podría servir como evidencia. Veré si mis contactos en la fuerza lo pueden identificar. ¡Todo el día con este maldito teléfono! ¡A trabajar! ¡Basta de holgazanear! Una laptop descuidada. ¡Qué gran regalo! Un manifiesto de embarque. Nos lleva a su centro de distribución. Vamos, vamos. ¡Claro que no! Muy bien, se lo diré a los chicos. Hay problemas con la familia, Costa. Es como si quisieran ir a la guerra. Tenemos que reunirnos y ver qué hacemos al respecto. ¡Alerta máxima! Si ven a alguien, no se arriesguen. ¡Elimínenlo! Changos. Changos, eso no me gustó. Sí, tengo la información de la compañía. Con suerte nos dirá dónde tienen a su hijo. Lo revisaré más tarde. Por ahora, tengo que salir de aquí. En silencio. ¡Pum! ¿Es cierto que a Hammer que le dieron en la cabeza y sobrevivió? ¡Pum! ¡Claro que sí! ¡Híjole! Bueno, no me gusta eso de que me van a disparar si me ven, ¿eh? Después de eso, le pusieron una placa. ¡Ah! Luego, lo que me da riesgo es que todos en los comentarios, pues, de Mary Jane a Black Cat, yo prefiero a Black Cat. Pues sí, obviamente. Mary Jane no trae traje entallado, ¿no? ¡Qué duele la espalda! Esa es la gran diferencia. Por eso es que nadie quiere a la pobrecita de Mary Jane, pero si se pusiera un traje como ese, pues también. ¡Ay, no puede ser! ¡Esparen! ¿Qué demonios haces aquí? Sí, no, no debía haber atacado. Tenía que haberme pasado de la... Sí, la regué. La regué definitivamente. Tenía que pasarme de largo e ignorar a esos dos tipos. O sea, hace hacerlo así. Si prendemos el ventilador, que empiece a volar el dinero, y ya con estos dos distraídos, yo me paso de largo. Bien, entonces. Bien, entonces. ¡Toma, mono! Bien, perfecto. Pasa despacito. Despacito. Me quedé más de lo necesario. Híjole. Debo salir de aquí, ahora. No, 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 no. Ya se va a armar, ¿eh? Muy bien, agrúpense. Se va a armar. Tenemos que hablar de la situación. Nadie me ve. ¿Crees que los consta nos den problemas? Perfecto. Eso estuvo demasiado cerca. ¡Hijo de...! Perdón, perdón, perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué hueles a pizza? ¿Por qué acabo de comer pizza? Pues mientras disfrutabas de tu almuerzo, yo estaba tratando de encontrar a un niño desaparecido. Comí tan rápido como pude. Tengo que investigar algo. Te llamo luego. Nota mental. Sin volteretas después de una doble de pepperoni. Ya se le anda saliendo todo el relleno. Doble queso. Así sí me lleno. Ahora, vámonos. De aquí. Por lo menos Mary Jane lo está tomando por el lado bueno. Toda esta situación. Digo, no es como que ya me haya dicho. ¿Sabes qué, Spidey? Cúrtalas para siempre. No. Necesito que me ayudes. Te enviaré la ubicación. ¿Felicia? ¿Qué está? Increíble. Ella espera que solo salga corriendo. ¿A dónde? Y aquí voy. Corriendo a verla. ¿Pero qué? A ver, a ver, a ver. Me está dando órdenes. Ahora, de pronto le ofrezco mi ayuda y ya me está llamando como si... Bueno, está bien. Yo le ofrecí la ayuda. También, porque ando de hablado. Le ofreces ayuda a alguien. A eso te atienes. Nomás que sí está medio lejezón esta situación. Y hay accidentes en el camino, pero... Pues me vale, ¿no? Porque voy a ver a Felicia. Oye, Peter. He estado pensándolo y tienes toda la razón. Debo concentrarme en la escuela. Qué bien oírlo. Pero quiero mantenerme activo. Por eso fui a ver lo del equipo de básquet. No importa, ¿verdad? Eh, sí. Pero ten cuidado. Que sea creíble. No hagas nada muy llamativo. ¿Cómo qué? No golpes a nadie, obvio. Ay, claro. Por supuesto. Miles. Solo fue una vez y él estaba fanfarroneando. Fue tan perfecto. Ojalá lo hubieras visto. Miles. No lo haré de nuevo. Lo prometo. Siempre y cuando aceptes entrenarme. Ah, lo voy a pensar. Ah, claro. Bien. Tengo que hacer la tarea. Y me voy. Ya se anda guamaseando los de la escuela. ¿Qué le pasa, Miles? Ya se anda aprovechando de sus superpoderes. No, 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 no. Bueno, no es como que yo no lo haya hecho tan bien, ¿verdad? Así que mejor no digo nada. También me llegó a pasar. Digo, es inevitable, ¿no? De pronto eres el nerd de la escuela. Y de pronto le puedes partir el hocico a quien sea. Pues, eh. Eh. Suele pasar. Hola, gatita. ¿Y qué estamos vigilando? Un viejo amigo me dijo algo. Hammerhead guarda algo extremadamente valioso en la oficina del bar. Hay muchos tipos ahí. Si me ven, mi hijo morirá. Los atraeré para que puedas entrar. Mi héroe. ¡Vamos! Por favor. Ay, pero siento que después de esta aventura, Spider-Man se va a quedar como que... Como el perro de las dos tortas, ¿no? Ya no vas a ver a quién elegir. Lo que sí es que me tengo que deshacer de estos changos. Si puedo hacerlo con sigilo, mucho mejor, ¿eh? Por cierto, Chagoya siempre anda en los comentarios. Que es que no sacas el sentido arácnido. Por eso no los ves. Ah, está Chagoya, está. Para que veas que sí leo los comentarios, ¿no? Como tú piensas. Dice que es seguro. A ver si sí es cierto. Sí. Sí es cierto. Sí, sí es cierto. Vamos a llevar uno a lo tranquilo. Es que yo lo quiero hacer rápido. Por eso nunca lo saco, pero bueno. Ahí va. Otro menos. Pero ve qué guamazo. Se metió en el palo este nombre. Aquí tenemos a otro. Pero es peligroso matarlo. Pero ya no. Pero ya no. ¿Dónde estaba el que lo estaba viendo a este? Me hace extrañamente extraño. Ese es peligroso. Ese es peligroso. Pero ese que está ahí solito. Ese de ahí justamente. Fácil lo tengo. Mira, me lo descabello. Hay un tope que le meto en el poste y listo. Se acabó. Y este también ya se quedó aquí solito. Pobre. Pobre, men. Lo siento, mono. Ya nada más me quedan tres. Me quedan tres. Y ese de ahí. Si lo alcanzara todo sería tan mágico. Ya tuvimos buenos momentos. Todo sería tan mágico. El jefe nunca dejaría algo a la suerte. Ahí va. Con que terminemos manejando todos los territorios de la familia. Eres mía. Esos dos van a ser los complicados. En teoría. Pero si yo hago algo más o menos como esto. Ah, caray. Ay, no. Salieron. No puede ser. Nada más me faltaban esos dos, caray. Nada más me faltaban esos dos y era todo. Uf. Vamos. Eso. Vamos, gordito. Vamos, gordito. Vamos. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tengo que esquivar a los otros. Y si le meten unos cuantos disparos al gordito, todo mejor. Mucho mejor para mí. Eso. Vámonos. Vamos a sacar este cañón. Y. ¡Pum! ¡Vamos! Hombre, qué bárbaro, ¿eh? Ya fue suficiente. Todos contra él. ¡Ahora! ¿Me que cedes este baile? Ya era hora. Uy. Te ablandaste después de viejo. ¿Viejo? Oye. Tal vez sea mayor, pero no viejo. Aparte, soy araña. Me rejuvenezco. No, no es cierto. Hasta ahora no se rejuvenece en el silón. ¿Quién sabe? Soy una araña mutante, caray. A lo mejor sí. A lo mejor sí puedo. ¡Espérate! No me presiones. Porque siempre a las mujeres les gusta presionarme. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tú. Ahí. Pegado. Tú. Ahí pegado. Buen gancho. ¿Estás mirando mi equipo? No. Solo. Olvídalo. Ahí se quedó bien. Perverso. Justo lo que quería. Ahora el gordito este. Híjole. Tiene más vida. Digo, tiene más resistencia que los otros, ¿eh? Este aguanta un poquito más. ¡Ey! Estoy atorado, caray. O sea, me quedé glitchado. No me podía salir de ahí. ¡Uf! No. Definitivamente no. No veo nada. No veo nada. Espérame. Adiós. Necesito librarme de eso. Porque uno más y me pelo, ¿eh? Por eso le estoy haciendo al cauteloso. Vamos. Ya. Basta. Esto se termina justo aquí. Me voy a echar a este. Y una vez que me haya reventado a este. Todo estará bien. Vamos. Se cayó, pero no está muerto todavía. Bueno. No está derrotado todavía. Jole, no. Este mono, ¿cómo aguanta, eh? Este mono, ¿cómo aguanta? No, quítate. No me estorbes tú. Espérame. Felicia, ahorita vengo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy regenerando mi salud. Es lo que estoy haciendo. Espérate, Felicia. Ahí voy. Y. No puedo agarrar a nadie. Ahí está. Uno por acá. Adiós. Eso es. Eso. Se acabó. Uf. Uf. Tu primero, Spider. No. 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 ¿Qué hubo le? 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 ¿Encontraste la ubicación de la bóveda? Ah, pero quedan pocos lugares. Y no hay duda de que a mi hijo lo tiene ahí. Sí, hablando de él, tenemos una conversación pendiente. ¿Qué? ¿No extrañas esto? ¿Qué? ¿Que me disparen mientras tú robas? En serio intenté enderezarme. Conseguí un empleo que no implicaba allanamientos. Hasta usé pantalones deportivos los fines de semana. ¿Y dónde estabas? Debió ser difícil. En especial con un niño. Si quiero encontrarlo, debo profundizar. Déjame ayudar. Si debemos trabajar juntos... En algunas cosas me va mejor sola. En algunas. Si llego a necesitar ayuda, te llamaré. Me gustaría que me dejaran utilizar a Felicio, porque siento que con los ganchosos que tiene también se puede desplazar bien por los edificios. MJ, ¿encontraste algo bueno en esa laptop? Aún deshito los datos. Tendré algo pronto. Bien. Ahora tenemos otra pista. Creemos que Hammer jeftina a su hijo en una bóveda. Pero no sabemos en dónde se ubica. Cuando acceda a los archivos, podríamos combinar mi chocolate con tu mantequilla de maní. No hagas chistes atrevidos con eso. Es difícil resistirse a una trampa como esa. Pero no iré. Gracias, MJ. Dime qué encuentras. Bueno, tengo tiempo libre. Veamos qué está pasando en la ciudad. Uy. Bueno, les digo, yo pienso que sí, ¿eh? En algún DLC futuro, o tal vez en este no lo sé todavía. Pero casi estoy seguro que en algún momento podremos utilizar tanto a Felicia como a Miles, probablemente. Yo creo que sería algo muy épico que en su momento nos dejaran utilizar a esos personajes. Digo, si podemos utilizar a Mary Jane, ¿por qué no dejarnos utilizar a Miles Morales también y a Felicia? Estaría muy chido. Estaría una forma de jugar todavía mejor de la que tenemos ahorita. Digo, no es como que me queje de que utilicemos a este Spider-Man. La forma de desplazarse y todo está chidísimo. Pero sería un toque muy épico que aparte de Spider-Man pudieras utilizar a otros personajes. Solo digo, ¿no? Solo digo. Hay un pequeño toque extra en el juego. Pero bueno, señores, yo creo que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like para que salga rápido el siguiente episodio. Dejen su comentario y yo por el día de hoy me tengo que despedir. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Más bien son como seguidores y quieren que Spider-Man y Black Cat estén juntos románticamente. Aunque no lo estén. Y tienen acaloradas discusiones al respecto. Flame Wars creo que es el término. En mis tiempos no teníamos Flame Wars por los Shippers. ¿Y saben por qué? ¡Porque teníamos trabajos! Así que aquí va un anuncio de servicio público de J. Jonah Jameson para la juventud. ¿Quieren ser un Shipper? ¡Únanse a la Marina! La gente vota en internet. Y votan porque quieren que me quede con Black Cat y no con Mary Jane. Sí, igual que en los comentarios de los videos. Qué loco, ¿no? Qué loco. A todas las unidades tenemos reportes de explosivos. Peter, logré acceder a la laptop. Sobre esa bóveda de la que hablabas, Encontré que la entregaron en un astillero cerca de Hell's Kitchen. Allí debe tener al niño. Gracias, MJ. Llamaré a Felicia. ¿A esta hora me llamas por algo sexual? ¿O porque encontraste algo? Espero que sea tu hijo. Te enviaré una dirección. Te veo allá. Oh, ya tenemos la siguiente misión para el próximo capítulo. Bien. ¡Gracias! 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 Gracias.